En estos 30 días maravillosos que fueron las marchas, había mucha esperanza pero también mucho miedo. Yo les traté de decir que no teníamos que entrar en miedo, porque somos muchos, sabemos lo que queremos, sabemos cuáles son nuestros valores, estamos bien parados, ya vimos que el sálvese quien pueda, la actitud humidosa nos llevó a permitir abusos que nos hicieron mucho daño en la década anterior. Entonces les digo que confiemos en que estamos bien parados y que vamos a ayudar mucho más a que esta sociedad progrese teniendo una actitud proactiva y de coraje. No me puedo aceptar nunca que alguien nos quiera decir cómo tenemos que pensar, qué tenemos que opinar. También la libertad requiere que seas responsable, ¿no? También requiere que le desvalor a la palabra y que no digas cualquier disparate todo el tiempo. Así que por eso digo más que nunca que no hay que tener miedo, porque si el miedo te lleva a entregar en algo tu libertad, ¿qué supervivencia es esa? No, no. 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 Gracias por ver el video